www.cosmoscolombia.com Cosmos Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. De fútbol de salón en la categoría infantil en Popayán, en el que Fuerzas Armadas hizo una gran presentación y quedó al final quinto. Entonces, estos son unos días de descanso después de todas estas transmisiones que hicimos. Pero aquí estamos de vuelta con las noticias de Cosmos, con las noticias de los torneos. Ya les tenemos noticias de... también ahora vamos a tener noticias de la Copa City TV, cuya inauguración es el día sábado, 3 de la tarde, en el Coliseo Cubierto del Camping. Y en el que estará, así que equipos familiares que nosotros conocemos, HomePibe, Staracosmos y una fusión, un equipo que es la fusión que se llama CJ Kennedy. Entonces, ya también empieza este torneo, es la inauguración, va a estar muy bueno. Y arrancó, como ustedes saben, hace como 3 o 2 fechas, el primer torneo de fútbol de salón Bogotá Minas con Pibe, Copa Milton Rodríguez Senador. Este torneo ya empezó y se han inscrito todos los equipos importantes, todos los clubes que usted sepa que son importantes, aquí están. Por eso, en la propaganda y en la previa que hemos hecho sobre este torneo, habíamos dicho, y no era mentira, que era el mejor torneo del año en Kennedy. Y así lo está demostrando, porque hay equipos de una gran categoría. Para la muestra un botón, les voy a decir la programación, por ejemplo, del día sábado. Y aquí no están todos, ¿no? No están todos porque recuerden que es Puente Festivo, San Pedro, y entonces muchos equipos han dicho, por favor, no nos programen. Pero esta es una pequeña muestra de lo que vamos a ver. Entonces, entrando en materia, la fecha de junio 29 de 2013. O sea, el día 29 es el día sábado. ¿Sí? Entonces, el día 29, Cancha Pesebre, Juan Pibe. A las 9 de la mañana. Esto está muy interesante. Y de verdad que paga ir a verlo, ¿no? 9 de la mañana. Atención. Cosmos versus Juan Pibe en infantil. Este partido es interesante, porque por primera vez, o sea, ya he tenido jugadores de Cosmos jugando en contra. En otro equipo diferente, jugando en contra. Y son unos partidos muy interesantes, pero por muchos uno. Pero es que aquí son varios. Los partidos infantil, va a estar Juliano Osorio, va a estar Peque. No recuerdo de pronto más jugadores, pero son más de uno. Entonces, está interesante. Y esos partidos botan mucha más adrenalina, porque ustedes saben, el muy reconocido dicho que dice, No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Entonces, son los jugadores que se pegan una inspirada superior a la normal, cuando es contra el equipo donde ha jugado antes. Entonces, interesantísimo partido. Cosmos versus Juan Pibe en categoría infantil. Luego, en esta misma cancha de Pesebre Juan Pibe, a las 9 y 40, Combo NN contra Kennedy Timisa. Eso es pre-infantil. Y a las 10 y 20, en pre-infantil también, Juan Pibe contra Bogotanos. A las 11, Combo NN contra ESC Andrés Cuadros. Esa es la escuela Andrés Cuadros, parece ser infantil. A las 11 y 40, J. Quinn Rage contra Kipper Club infantil. Y en infantil, a las 12 y 20, otro interesante partido este equipo que es bastante bueno, Speedway contra Kennedy Timisa. Eso, una mañana deportiva maravillosa de Puente. A los que nos quedamos en Bogotá, pues, es un buen plan, es un plancito chévere. Pero, de pronto, también quiere ir a la cancha del Maracaná ese mismo día. Y a las 9 de la mañana, entonces, va a encontrar en categoría Junior, ya más grandecitos, ¿cierto? Categoría Junior, Kennedy Timisa versus Piqueteadero Don Jorge. En el Piqueteadero Don Jorge juegan dos chicos, dos muchachos bastante buenos, que llevan muchos años en Cosmos. Llevan también muchos años en Lloma. Y van a jugar en Piqueteadero Don Jorge. Me refiero a Messi y a Joyner. Joyner Quintero. Y Messi, que Messi no es el Messi, pues, o sea, le dicen Messi, desde que lo conozco, le han dicho siempre así. Y, obviamente, porque es muy buen jugador, entonces, van a estar ahí. Y a las 9.40, otro superpartido, otro clásico. Y ahí vamos a enfrentarnos por primera vez en la historia de Cosmos. Vamos a tener a uno de los jugadores que, a pesar de que no es, o sea, es joven, es de los más antiguos del equipo. Porque empezó desde muy pequeño con Cosmos. A las 9.40, Jompi B.A. Jompi B.A. Que es el equipo que estuvo en el preselectivo nacional contra Cosmos Junior. Entonces, ese partido está bueno. Está interesante. Y ahí está Kevin. Y no se olviden, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y, entonces, tiene su toque, su toque especial, ese partido. Entonces, interesante. A las 10.20, luego Galácticos contra Jompi B.B. Jompi B.B. A las 11, Samoa contra Manager Start. Todo esto es categoría Junior. 11.40 en categoría Junior también. Keeper Club contra Speedway. A las 12.20, Manager Start contra Jompi B.B. En Junior. A la 1 de la tarde, Bogotá Minas A. Contra Bogotá Minas B. Categoría Junior. Eso también está bueno, ¿no? Eso también tiene un toque especial. Porque es dentro del mismo equipo. Y es cuando los partidos son más competitivos, ¿no? Porque son todos del mismo club. Todos son de Bogotá Minas. Entonces, como que tiene su toque, su magia. Y son los partidos más difíciles, más complicados. Porque, sí, están entre los mismos y eso. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y como todo esto es chévere por partida doble, pues a la 1.40, inmediatamente otra vez Bogotá Minas A contra Bogotá Minas B en categoría infantil. Entonces, una mañana intensa. ¿Por qué todo en la mañana? Porque a las 3 es la inauguración de la Copa City TV. Y ahí van a estar, pues más de uno de estos equipos. Que son de la élite del fútbol de salón en Bogotá. Y están reunidos en este importantísimo torneo. Que es el primer torneo de fútbol de salón Bogotá Minas con Pibes. Y bueno, les voy a pasar inmediatamente una propaganda. Que ya para la próxima presentación vamos a cambiarla. Porque ya el torneo empezó. Ya el torneo ya dio inicio. Entonces, pues, hay que hacerle un pequeño cambio a la propaganda. Pero aquí les dejo el anuncio para que se animen a meterse en este importante torneo. Y ya regresamos. Primer torneo del fútbol de salón Bogotá Minas con Pibes. Copa Milton Rodríguez Senador. Catedrías Junior Infantil y Preinfantil. Con una premiación espectacular. Inscripción gratuita. Bonos a valla menos vencida. Mejor técnico y goleador. Informes en los teléfonos. 796-7457-312-557-0898 Y 313-404-2078 Se jugará en las mejores canchas de Kennedy. Pesebre, Jompibe, Bombonera, Super 11, Maracaná. No te quedes por fuera del torneo más grande del año en Kennedy. Tus jugadores se lo merecen. Apoya Partido de la U. Milton Rodríguez Senador. Bogotá Minas. Deporte con educación. Con Pibes. Integridad y compromiso. Samoa Club Deportivo. Cosmos Fútbol Club. Balones Spy. Restaurante y pequeñadero Don Jorge. Llame ya y demuestre que su equipo puede ser campeón. Cosmos Fútbol Club Deportivo. Organización del torneo Bogotá Minas Jompibe. Copa Milton Rodríguez Senador. Dice, señores participantes. Algunos equipos me han confirmado que no los programen. Ya que este fin de semana es puente festivo. Los que no nos informen nada, pues se programarán. Silencio otorga, dice. Entonces, y esta será solamente el día sábado. Domingo y lunes no habrá programación para ninguna categoría. Recuerden que la categoría Junior se programará el día sábado en la mañana. Ya que la mayoría se van a participar en... O nos vamos, digo yo. Ahí vamos también nosotros. En la City TV Mixto. Hay inauguración el sábado a las 3 pm con carácter obligatorio. Ya que entregarán los uniformes y dichas inauguraciones en el Coliseo El Salitre, calle 63 con avenida 68. Se había dicho o se había informado que era en el Coliseo Cubierto, el Campín. Pero, valga la aclaración, es en el Coliseo El Salitre, calle 63 con avenida 68. Para que después no diga que no le avisamos y termine usted por allá en otro Coliseo que no es. Entonces, esto es los mensajes parroquiales. Y aquí hay otro mensaje parroquial también de HomePibe FS. Dice, los interesados en acompañarnos a la última reunión sobre la ejecución de la octava Copa de Fútbol de Salón John F. Kennedy, viernes 28 de junio de 2013, hora 4 de la tarde. Sitio, Alcaldía Local, despacho del alcalde. Ahí al ladito del Parque La Amistad. Por favor, confirmar. En el caso nuestro, pues, de Cosmos, con esto, bueno, he tenido un problema personal con mi señora madre que ha estado hospitalizada, en este momento está hospitalizada, y pues, la verdad, he tenido que acudir mucho a los permisos y todo esto. Y pues, la verdad, no sé si me soportan hacer un permiso a las 4 de la tarde para ir a las 4. Mil disculpas desde ya. Ahora, pues, ahora sí se puede, si todo mejora, y si la cosa se pone positiva, pues, ojalá podamos estar. Y si no, pienso enviar a algún representante nuestro, porque la idea es que vaya gente allá a demostrar y la importancia de la Copa John F. Kennedy y apoyar toda esta lucha que ha sido abanderada por don Jorge Pinilla. Bueno, entonces, aquí ya con los mensajes parroquiales, les cuento noticias rapiditas así de Cosmos, y es que ya se están jugando en el torneo de la Azucena los cuadrangulares semifinales. Entonces, hay dos en categoría junior, por ejemplo, está dividido en dos grupos de cuatro, y allí saldrán dos equipos, dos equipos que a la postre serán los que jueguen el cruzado para dar ya final a este torneo que está programado para que se acabe el 15 de julio. Entonces, allí tuvimos que jugar el primer partido contra el equipo Nuevo Combo, que son los mismos de Transmicajas, y con los que se ha convertido esto en una serie de partidos muy seguidos, muy reñidos, nosotros les ganamos, ellos nos ganan, o nosotros los goleamos, ellos nos golean. Es una cosa bastante competitiva, bastante dentro de un ámbito muy deportivo. De todas formas, la competencia es totalmente deportiva, y nos llevamos bien, de alguna forma. Entonces, en este partido, a veces ellos dan papaya, luego nosotros damos papaya, y en este caso, en el último partido, y creo que considero que es uno de los más importantes, porque es un cuadrangular semifinal que define a los dos equipos que van a estar en el cruzado, ellos dieron papaya, y no fueron sino cuatro. Y Cosmos llegaba muy concentrado, después de que nos habían goleado en el partido pasado, pues veníamos tocados, y así con todo nuevo combo, nos hizo un primer tiempo espectacular. Cosmos no sabía cómo llegarle, era increíble cómo nos taponaban, cómo parecía que fueran los cinco completos, pero no, eran cuatro. Y tanto así, que nos hicieron un gol, y fue un gol muy bonito, un gol de lujo, lo que nos hicieron. Entonces, de pronto, se replantea el partido para el segundo tiempo, porque habíamos elegido los jugadores de mayor tamaño, de más fuerza. Y, bueno, recordé que tenía en la banca a un jugador que me ha resuelto desde hace muchos años, es un jugador que, a pesar de que es muy joven, es uno de los más, sino el más antiguo, sí, es el más antiguo en estos momentos del equipo, pues del equipo que está en estos momentos en categoría junior, en Azucena, es el jugador más joven, pero el más veterano, de los más jóvenes, pero el más veterano, es Kevin Bernal. Él ya me ha resuelto partidos, incluso está en juvenil. Tenía 12 o 13 años, y en juvenil me resolvía partidos. Increíble. Y acá no fue la excepción, entró al segundo tiempo, y la idea era que con él y con su habilidad lograra descifrar pues esa barrera infranqueable que nos había planteado un nuevo combo. Y de hecho lo logró, y casi que de inmediato, porque entraron los goles. Él, de hecho, hizo un gol espectacular, un gol hermosísimo en todo el ángulo. Y Messi también hizo un extraordinario gol. De eso es de Vaselina, que la levanta así suavecito y entra el gol muy bonito. Pero es que el partido cambió totalmente y empiezan a tocar de un frente a otro, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y es ahí cuando se nota que el otro equipo tiene un jugador de menos, porque hay un momento dado en el que queda el espacio, el hueco, donde hay un atacante más y ellos un defensa menos. Y por ahí empezaron a entrar los goles. Y se logró con ese cambio que hicimos con Kevin Bernal, que pues de hecho fue la figura. De hecho, Minas estaba apagado ese día, no estaba haciendo su mejor partido. Pero como que algo interesante pasó con la entrada de Kevin Bernal y el mismo Minas despertó y volvió a ser el Minas que nosotros conocemos, a Cristian Salazar. Un jugador que es realmente atómico. Es una mole, es algo impresionante, un ciclón, un ciclón podríamos llamarlo mejor. Cuando se prende, cuando empieza a jugar de verdad, es un ciclón y no lo detiene nadie. Entonces, bueno, fue un buen partido. También dentro de ese fin de semana teníamos el partido con la categoría infantil también en el torneo de la Azucena. Nuestro partido, un primer partido contra la Amistad, un equipo muy difícil. Y también lo ganamos, afortunadamente, o sea que hemos empezado bien esos cuadrangulares en otras categorías. El objetivo es llegar a la final con los dos equipos, ¿no? En Junior y en Infantil. Esperemos, pues, hasta el momento ya empezamos con el pie derecho, lo estamos haciendo bien. También fuimos a la Speedway, jugamos contra un equipo, creo que la familia, y se ganó jugando muy bien. Allí tenemos un muy buen equipo. Allá sí juega Messi y Joyner con nosotros. Las cosas del fútbol, ¿no? En unos lados juegan contra nosotros, en otros lugares, como va a ocurrir en la Copa Bogotá, Minas, Jompibe, Copa, Milton, Rodríguez, Senador. Ellos van a jugar con piquetero, o están jugando con piquetero, un Jorge, y algún día nos van a enfrentar, ¿no? Pero en la Speedway están con nosotros. Ese es el fútbol, y eso es lo bonito, ¿no? De este deporte. Entonces, en unos somos rivales, en otros somos amigos. Y eso va a pasar, eso va a pasar, hablando de este tema, eso va a pasar ahorita, este sábado. ¿Con quién? Por ejemplo, con Julián Osorio. En cuestión de dos horas, en cuestión de dos horas, va a ser rival, y va a ser amigo. ¿Por qué? Porque en categoría Junior está con nosotros, entonces juega con Cosmos Junior, juega en la categoría Junior, y luego, ya como les había dicho, la programación, ¿cierto? Entonces, a las nueve de la mañana, en la cancha Pesebrejón, Pibe, Julián Osorio, y Peque, Brian Peque, ellos dos van a ser nuestros rivales, nuestros enemigos, deportivamente hablando, obviamente. Dentro del partido, no somos amigos, somos rivales, y entonces, y bastantes rivales, porque están jugando contra Cosmos. Bueno, de hecho, Julián Osorio ya ha jugado muchas veces contra Cosmos, porque lo jugaban estudiantes, ¿no? Entonces, esa rivalidad ya existe hace tiempo. Y bueno, pero, ya casi inmediato, a las nueve y cuarenta, en la cancha de Maracaná, ya es amigo nuestro, ya, Julián Osorio ya es nuestro amigo, ya juega con nosotros, y enfrentando a Jompibe, a Jompibe A, algo muy curioso, Julián juega con Jompibe, a las nueve en infantil, y juega contra Jompibe, a las nueve y cuarenta. Las cosas del fútbol, ¿no? Y viceversa, a las nueve, Julián juega contra Cosmos, y a las nueve y cuarenta, juega con Cosmos. Curioso, ¿no? Las cosas que da el fútbol, ¿no? Y Kevin en contra nuestra, como rival, en Junior. Entonces, las cosas bonitas que tiene este deporte. lo hacen interesante, Si le ponen el picante a esto, ¿no? Lo hacen más divertido, ¿no? Es muy chévere tenerlos en contra, y al ratito tenerlos de amigos, de a favor, ¿no? Bueno, ustedes me entienden, el enredo. Bueno, entonces, eso en cuanto a Azucena, eso en cuanto a Copa HomePibe, también vamos a con la Speedway a jugar, pero allí, bueno, hoy es miércoles, de pronto me anticipé, la transmisión, Pero ya, ya mucha gente, que ha aumentado la audiencia, nos había pedido, que bueno, que sí, descanse, pero ya, se está pasando, ¿no? Estamos como, queriendo escuchar la transmisión, y aquí estamos, pero todavía no ha salido programación, de la Speedway, entonces, todavía no, no podemos saber, contra quienes vamos a jugar, pero allí hay algo interesante, y es que vamos a entrar también, con categoría infantil, ya sé, que había dicho, que había cedido, varios jugadores, a Cosmos, a HomePibe, infantil, porque yo no iba a meter infantil, pero esto, este bichito del fútbol, no lo deja uno en paz, y bueno, dije, voy a meterlo, voy a meter infantil, y allí, por ejemplo, cuando nos enfrentemos, pues, me tocará enfrentarme, contra medio Cosmos, que hay muchos jugadores de Cosmos ahí, entonces, hasta interesante saber, qué sienten los rivales, cuando juegan contra Cosmos, pues prácticamente, lo voy a sentir, cuando los vea allá en contra, porque tengo un equipo, casi totalmente nuevo, allá, no cuento, ni con, Brian Peque, ni con Juliano Osorio, ni cuento con, Juan David, o con Juancho, no cuento, bueno, no cuento con varios, entonces, casi que, el equipo es nuevo, y pues, pues eso también es un reto, saber cómo se eligió un nuevo equipo, y saber si, si, si lo hice bien, y si voy a poder tener un equipo, competitivo, sin todos los jugadores tradicionales de Cosmos, a ver cómo vamos a lograr tener un equipo competitivo, entonces, eso lo convierte en un reto, y lo vuelve más interesante, esto es lo bonito de este deporte, y, y por eso espera uno, con ansiedad, cada fin de semana, entonces, eso lo hace uno sentir vivo, hace que la vida, valga la pena, si, pero si uno no tuviera esa ilusión, de, de cada fin de semana, sino que, el fin de semana fuera aburrido, en la casa, sin acostarse a ver televisión, y ya, pues sería como muy monótono la vida, ¿no? pero esto le da picante, le da, de alguna forma, como, la salsa de la vida, ¿no? y uno lo disfruta, yo lo disfruto, entonces, esto es, a grosso modo, lo que viene, para, para Cosmos, para HomePib, y para todos estos equipos, de la, de la familia Salonista, y de nuestra gran familia, Cosmos, somos una gran familia, entre todos nuestros jugadores, nos vemos de esa manera, ¿no? y la pasamos muy bien, entonces, ¿qué más les cuento aquí, rápido, de las redes sociales, que, que para septiembre, viene el otro torneo nacional, y que esperemos que allá también, podamos hacer un seguimiento, así como el que hicimos con Infantil, y que ojalá sea mejor, por ahí me contaron, me contaron, aquí los chismesitos, también tenemos, programa de chismes, aquí va uno, y es que estudiantes, o los jugadores de estudiantes, de ese equipo importante de Bosa, estudiantes, los jugadores que están ahí, van a participar en la copa, no se quieren quedar por fuera, como muchos, es que ellos tampoco, se van a quedar por fuera, y van a estar también, en el torneo Bogotá, Minas, con Pibes, Copa, Milton, Rodríguez, Senador, pero no como estudiantes, los chismesitos, que me llegan, es que les cedieron, los jugadores, al club Jaquemate, o sea, que van a jugar, con el club Jaquemate, entonces, allí nos vamos a enfrentar, en una competencia deportiva, también muy, muy chévere, contra estos jugadores, y parece que, han sido cedidos, estos jugadores, para jugar ese torneo, como les digo, al club Jaquemate, entonces, ese es el chismecito, que les cuento, no sé por qué estudiantes, no, como estudiantes, no se metió, pero bueno, el hecho es que, ya sabemos que, que ahí están, es algo así como, lo que pasaría con, no sé, no, no, no aplica, no, el cambio de, tras mi cajas, por nuevo combo, porque ese es un cambio, de patrocinador, acá es una sesión, de jugadores, a otro equipo, sí, bueno, es algo así, pero el hecho, es que van a estar ahí, y usted, señor patrocinador, señor dueño, de su equipo, pues, no se quede por fuera, de este torneo, porque, todavía, la buena noticia, última hora, es que quedan cupos, todavía quedan cupos, entonces, ya, pero ya por poco tiempo, esto no es porque, por siempre, no, sino aprovecha, meterse ahorita, que es muy cómodo, con la inscripción gratuita, cierto, la inscripción es gratuita, entonces, esto ya, una facilidad, y hay categorías, aquí les digo rapidito, en junior, pueden meter en junior, los que tengan del 97 y 98, en infantil del 99 y 2000, y pre infantil del 2001, 2002 y 2003, entonces, y no les recuerden, eso se juega en Kennedy, en la cancha, Pesebrejón, Pibe, en la bombonera, en Super 11, y Maracaná, o sea, las mejores canchas, el juzgamiento es económico, la inscripción es gratuita, o sea, al que quiera más, que le pique en caña, decían, les recuerdo la premiación, de pronto eso los estimula, o sea, que digan, oiga, toca ir, en junior, al campeón le dan 800 mil pesos, y 10 uniformes, al subcampeón 200 mil, y 10 camisetas, y al tercero, 10 camisetas, ojo, oído la caja, como decían en el ejército, infantil, al campeón le dan 500 mil pesos, y 10 camisetas, al subcampeón 100 mil pesos, y 10 guayeras, y al tercero, camisetas, y en pre infantil, entregarán al campeón 10 uniformes, al subcampeón 10 camisetas, y al tercero, 10 guayeras, no, no piense como, como el amigo que confundió el nombre, dijo, uy, nos dan 10 guayaberas, no, 10 guayeras, bien claro lo digo, eh, bonos, para vaya menos vencida, y para el mejor técnico, y para el goleador, a ver, hasta que hasta el técnico, lo tienen en cuenta, entonces, y tiene apoyo importante, de Bogotá Minas, de Jompibe, del partido de la U, de Milton Rodríguez, senador, de Cosmos, eh, nuestro, nuestro servicio, de Cosmos Radio, y el equipo Cosmos, eh, también de Balones Spy, y restaurante, y piqueteadero, Don Jorge, y también el club Samoa, Samoa, también está vinculado, apoyando, con todo, entonces, les recuerdo, aquí, antes de que termine la transmisión, a los teléfonos, 796-7457-312-557-0898-313-404-2078, que pena, pero es que ya se me va a acabar la transmisión, y no alcanzaba a decir los teléfonos, nos estamos hablando, en esta próxima, en esta misma semana, eh, otra transmisión, muchas gracias por escucharnos, ya pasó el descanso, y nos vemos en la próxima, gracias.